Hola a todos, aquí Tireccionable y bueno, estamos en un nuevo unboxing de las Amiibo, ¿vale? Se trata de Little Mag, al que por cierto están, bueno, por cierto, que ya se notará, están reponiendo nuevamente, ¿vale? Los que faltan por reponer, yo creo que, bueno, son los que me faltan a mí porque ya sabéis, como soy. Le voy a Amiibo que no tengo, a Amiibo que pillo, y esta pues no la tenía, yo no las veo en Madrid, al menos, yo digo de Madrid, pero luego por otro lado, quién sabe. Bueno, Little Mag, que están reponiéndolo, tendrían que reponer a Estela, a Sulk, a Greninja, Jigglypuff, o como quieras llamar. Y creo que ya, los demás son, son falco y estos que quedan por salir. Cuidado, Little Mag, muy mola, no es muy grande, ¿vale? Pero mola mucho. O sea, es un Amiibo, es un Amiibo que no pesa, es un Amiibo muy, muy pequeña, ¿vale? No es tan grande como parece, es un Amiibo compacta, muy fácil de llevar y mola mucho, Little Mag. Ahí lo tenéis. Y nada. Bueno, a ver si se enfoca. ¿Se quiere enfocar? Ahí está. Eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, y hasta la próxima.